Desde hace un tiempo que el ex estadio Cabancha se encuentra en una gran disputa sobre cuál será su destino, ya sea para fines deportivos o si se convertirá en un gran centro que albergue las actividades masivas de la ciudad. La preocupación de diferentes organizaciones y de los mismos iquiqueños por conservar una parte importante del patrimonio, nuevamente los pone en jaque. Porque el estadio sinceramente se creó con un fin que era para apoyar toda la disciplina deportiva que en Iquique cuando creo que en la alcaldía del alcalde Godoy de la época, don Esteban Saco Pertini fue a Santiago y consiguió él los dineros para que se hiciera la pista del velódromo. No creo que en este momento el estadio municipal de Iquique se pueda prestar para hacer eventos prácticamente artísticos. La historia para muchas personas pasa a ser vital al momento de hablar de la ciudad, para ello el mismo Círculo Cultural Deportivo y la ONG Iquique Ciudadano son férreos defensores de que el exrecinto deportivo se mantenga como un gran espacio para desarrollar este tipo de actividades. Y donde más los muchachos pueden salir del flagelo de la droga si no es en unas competencias deportivas como se hacían antes con el béisbol, el básquetbol, el fútbol, el aterismo mismo que le dio grandes satisfacciones a Iquique. Y para mí la idea de aquellas personas que quieren que este siga siendo un recinto deportivo yo la aplaudo. Es muy difícil pensar en el estadio Cabancha seriamente como un recinto para eventos masivos. Ya lo que proponemos nosotros es convertirlo en un recinto deportivo pero para el deporte amateur, para que cada Iquiqueño que quiera pueda inscribirse por una cuota mínima y tener acceso a piscinas, canchas, etc. Muy parecido a lo que es en Santiago el Club Providencia. Pese a estas declaraciones el concejal Cisternas expresa que este lugar podría desarrollarse como un gran espacio donde la comunidad pueda disfrutar de actividades masivas, tanto culturales como deportivas. Hay un proyecto para crear ahí un gran arena, como se llaman hoy día estos espacios, arena Iquique. Yo no sé si entregarlo a una transnacional como en el caso de Santiago, de las comunicaciones. Yo diría que el municipio puede administrarlo y crear ahí estacionamientos subterráneos. La comunidad se mantiene dividida frente al futuro del espacio, que hoy no solo recibe al tambo andino y fiestas costumbristas, sino que también se habilita para el pago de permisos de circulación. Yo creo que un centro deportivo recreacional sería lo mejor, porque hay falta de ganar Iquique, algo para ir y disfrutar porque no hay espacios verdes, no hay muchas cosas que disfrutar de ganar Iquique. Hay que mantenerlo como parte de la identidad de Iquique, como parte del patrimonio. Por ningún motivo eliminarlo o cambiarlo, sino que utilizarlo para la futura generación, para los niños. Crear incentivos deportivos, escuelas de mayor aprendizaje, fomentar el deporte en el fondo. Me inclino por lo cultural. Debiera haber allí un gran centro cultural, que contenga una biblioteca, una sala de teatro, sala de exposiciones. Creo que eso debiera ser lo adecuado. Para hacer un centro deportivo, creo que habría que buscar otros espacios un poco más alejados del centro. Otra de las ideas que sale a la luz es desarrollar el nuevo casino de juegos de la ciudad y con ello poder instalar un hotel. Por el momento, los ciudadanos deberán esperar hasta que se defina el destino del ex recinto deportivo, que en poco más de un mes albergará a las ramadas el próximo 17 de septiembre. ¡Gracias!